La Junta Militar Birmana anunció este miércoles una amnistía para 2.153 disidentes encarcelados en varias prisiones del país, en medio de una escalada de violencia por parte del ejército contra las milicias que se oponen a su mando tras el golpe de estado de febrero de 2021. En un comunicado divulgado este miércoles, el régimen castrense detalló que la amnistía es en honor al Día de la Luna Llena de Cason, una efeméride budista y que los 2.153 amnistiados habían sido sentenciados bajo la sección 505A del Código Penal, destinada contra los activistas políticos, periodistas y aquellos que se manifestaron contra el régimen castrense tras el golpe. Uno de los beneficiados fue Potar, estudiante y activista birmano. La amnistía coincide con la visita a Birmania del ministro de Asuntos Exteriores chino, King Gang, quien abogó por el proceso de transición política durante una reunión el martes en Aipidó con el jefe de la Junta, la de más nivel entre Pekín y los militares desde el golpe. Se desconoce por el momento si hay prisioneros de alto perfil entre los amnistiados. La sonada desató un masivo movimiento de protesta civil y la formación de milicias civiles opuestas a los militares, como las fuerzas para la defensa del pueblo, que han ganado terreno a los generales, exacerbándose el conflicto armado que sufre el país desde hace décadas entre el ejército y varias guerrillas étnicas.